Creo que hoy tenemos dos grandes paquetes temáticos. El primer paquete tiene que ver, que es menor para mí, pero sumamente grave, es lo que ha sucedido en la DAIA. Hoy nos venimos a enterar que su presidente Ariel Cohen-Saban no solamente es un baboso, un apretador de mujeres. Han salido tres mujeres a denunciarlo, Esmeralda Mitre, Úrsula Vargas y Victoria Donda, donde en el caso de Esmeralda Mitre, en palabras de ella, y no voy a hacer acepción de personaje, porque no quiero entrar en ninguna postura machista berreta, pero esta señora cuenta que este tipo usó el holocausto, escuchá, usó el holocausto para lucrar sexual y económicamente con ella. y que además la banda que lo secunda en la conducción actual de la DAIA, totalmente ligada al PRO, a Cambiemos. Todos estos son amarillos. Este, claramente, buscaron protegerlo. Que estos no salieran los medios, que no salieran a ningún lado. Claro, es tan pelotuda, o pelotudo, perdón, que se metió con la hermana de uno de los principales editores de la Argentina, o con la hija, la hija, la hija Bartolomé Mitre. Digo, sin límites. Estos tipos no tienen límites. Estos lucran, les paga la derecha israelí para hacer lo que hacen. Estos hijos de Netanyahu, hijos de Netanyahu, son los que conspiraron contra Cristina, los que nos metieron presos a nosotros. Los que siguen diciendo que el memorándum con Irán es un hecho judiciable, que se limpiaron el culo con el principio de la cosa juzgada en la Argentina. Son los mismos que persiguieron hasta el paroxismo de Héctor Timerman, enfermo de cáncer, que hasta lograron que le sacaran la visa americana para que se pudiera hacer tratar en el exterior. Ariel Cohen Saban, tan enfermo de poder. Pero el Dios en el que yo creo, ¿sabes en quién creo, Saban? En Dios, en el Dios de Israel, en Yahvé. Ese Dios escribe derecho en renglones torcidos y persigue a los impíos. Y tarde o temprano nos muestra la vara de la justicia, de la verdad, que ha caído sobre tu cabeza sin piedad. Primero fue Beraja encubriendo el atentado y ahora los Cohen Saban lucrando con el atentado y con el holocausto y con lo que sea. ¿Cuánto asco? ¿Qué asco da esto? ¿Estos tipos me acusaban a mí de antisemita por haberle dicho paisano a Jocliena? ¡Qué vergüenza! Sepulcros blanqueados. ¡Cuánta hipocresía! Están todos podridos por dentro, todos podridos. Son incapaces de ejecutar el bien, la verdad, la justicia, el amor, la unidad. No le hacen daño a la comunidad judía, no, no. Le hacen daño a toda la comunidad argentina que debe caer sobre ellos, pero con todo. Con todo. Porque están las condenas judiciales donde están todos estos truchos, estos fiscales que marcharon con Macri en las calles transformando la muerte de Nisman en el primer acto de campaña electoral de Mauricio Macri. Están esos de los que no podemos esperar nada. Por eso no creo en sus condenas, está la otra condena, la condena social. Hoy toda la comunidad argentina mira a la Daria con asco, con vergüenza, con repulsión. Cuánta basura, cuánta mierda. Punto. El otro gran tema es ¿qué hacemos ante el drama que vive la sociedad argentina? El final ya está, es inexorable. Un día va a haber millones en las calles y lo van a sacar a patadas en el culo. Probablemente esta basura que tenemos de presidente ensaya el camino de la represión porque lo único que le queda de acá para adelante son las herramientas de la represión y el fraude. Represión y fraude. Ahora, en el campo del pueblo tenemos dos caminos o hacemos marchitas espasmódicas vamos todos a repudiar el tarifazo mañana y vamos 30, 40 mil y no pasa un carajo. y tal día hacemos un parito dominguero y con eso zafamos. No muchachos, todo eso es caca de paloma necesitamos conducir a millones de argentinos con mover el alma apelar a la mística apelar al heroísmo no me vengas con la marchita contra las tarifas eso es para la gilada, para la tribuna para sacarte la foto para hacer como qué estoy podrido de escuchar en la Argentina los tipos que hacen como qué como que luchan, como que velean no me rompan las bolas qué lindo sería ver un arco bien grande de argentinos saliendo de la casa de la independencia en Tucumán que durante 30, 40 días vengamos caminando al Buenos Aires que pongamos los pocos medios que tenemos al servicio de esto y que podamos llegar con 2, 3 millones de argentinos después de 40 días de rompernos el culo caminando haciendo asamblea en cada pueblo movilizando a cada argentino para transformar la bronca en esperanza y en el marco de una movilización profundamente pacífica pero de 2, 3 millones de argentinos le digamos lo que hay que decirle en la cara andate hijo de puta andate andate ¿me entendés lo que te digo? no me vengan con Parito Dominguero ayer estuve en una reunión y un pibe me decía bueno veamos el jueves a ver quién me mueve más o el miércoles no sé cuándo mierda la movilización tenés 50 diputados y me venían así cuántos movemos no jodamos no jodamos ni habrá morida del pasado acá no hay que conducir 30, 40 mil o al grupito que vos traes pibe acá hay que conducir a millones de argentinos que están llenos de bronca ¡Bronca! el otro día el domingo Alicia me mandó a hacer los mandados y en la puerta de mi casa está la feria municipal número 10 desde hace 20 años entonces claro cuando me quiero enterar cómo está el pulso de las cosas salgo con el termo y el mate a caminar por la feria y la bolsa de los mandados voy a la señora que vende huevo me dice ¿cómo anda Adelia? bien, bien y ¿qué hacemos? se tiene que ir y sabe me mira a los ojos y me dijo tiro en la nuca no será muy tiro en la nuca me dice voy al verdulero de la esquina el verdulero me dice ¿y del día cuándo lo echamos? bueno, qué sé yo no me vengás todos me rompen la bola con eso me dice hay que colgarlo en la plaza de mayo hay que colgarlo pará, pará el diariero el pocholo le digo pocho, ¿cómo andás? y ¿cuándo lo fusilamos a este hijo de puta? así, ¿eh? todas las opiniones así yo digo ¿qué está pasando acá? no va a faltar el boludo que diga que hago apología al delito no, intento contar qué es lo que pasa con el 71% que dicen las encuestas que quieren que se vaya ahora ahora por eso no se trata de marchitas espasmódicas de dirigentes que hagan discursos y paguen 100 micros no, muchachos se trata de ver cómo conducimos a millones de argentinos por ahí adelante de esa marcha tienen que ir los curas de la opción por los pobres tienen que ir los pastores evangélicos comprometidos con el pueblo ayer había gente de los musulmanes los rabinos judíos por ahí tenemos que hacerlo desde la identidad más profundamente religiosa y venir a gamba y durante 40 días generar conciencia debate nacional movilización de todos los sectores y llegar con 2 millones 3 millones y decirle ándate no hagamos más no querramos curar el cáncer con geniones muchachos el cáncer no se cura con café aspirina hay que hacer movidas de fondo hay que conducir a esa gran mayoría nacional porque si no la conducimos ¿sabe lo que va a pasar? la va a conducir clarito y ¿sabe dónde la va a llevar clarín? escuchame bien lo que te voy a decir ¿sabe dónde la va a llevar clarín? al que se vayan todos inclusive Cristina y la clase media gran compradora de buzones en la Argentina va a comprar el que se vayan todos porque es más fácil decir que se vayan todos y no decir que me equivoqué que me compré todos los globos de colores habido y por haber que soy un pelotudo que voté ¿a quién no tendría que haber votado nunca? entonces es más fácil que se vayan todos o conducimos 100 200 dirigentes del campo del pueblo a las grandes mayorías populares con épica con mística poniendo huevo haciendo lo que hay que hacer o hacemos marchitas espasmódicas para la gilada yo no marchitas espasmódicas no cuenten conmigo cuenten si van a hacer acciones que lo vamos a sacar cagando en las calles y en las urnas en las calles y en las urnas ¿quién sos vos? Delías yo soy nadie soy nadie créeme que soy nadie pero alguna experiencia tengo en la calle y conozco de estas de estas especies ¿sabes quién quiero que me escuchen? ojalá los pura de la opción por los pobres me parece que eso sería una punta unificadora enorme de la sociedad argentina así como Polonia con un papa de mierda porque Juan Pablo II es un papa un desastre fueron capaces de construir un movimiento contra el estalinismo inaugurado una nueva etapa que hoy coronan la Rusia de Putin nosotros tenemos que hacer en América Latina con un papa argentino un enorme movimiento de masas de millones contra el neoliberalismo conservador enemigo asesino de la humanidad porque no no es un problema de tarifa ni de dólar ni de un carajo es una filosofía dañina asesina brutal que es el neoliberalismo conservador que lindo arrancar de Tucumán a Gamba de la casa de la independencia por una segunda y definitiva independencia sacando toda esta lacra esta basura que tenemos de un plumazo con serenidad en paz pero firmes no violentos en la calle con la mansedumbre de siempre y con la firmeza de siempre los únicos violentos son los neoliberales ojalá me den pelota ojalá me escuchen las marchitas espasmódicas no sirven para una mierda que tengan todos ustedes muy buenos días muy buenos días de verdad si pueden AM740 ALTA RADIO AM740 AM740 Gracias por ver el video.